Estamos de vuelta en De Buenas, gracias por continuar con nosotros y bueno, como es costumbre agradecemos siempre a Maritza Villegas Joyería porque nos proporciona estos accesorios padrísimos en donde ustedes pueden encontrar accesorios de muchos modelos que son diseñados por artesanos oaxaqueños, que es un material hecho aquí en México, modelos exclusivos. Los pueden encontrar solo con ella a través de sus redes sociales donde las encuentras como Maritza Villegas Joyería y a nuestra compañera también en su red social la encuentras como Maritza Villegas TV, esa es la red social para el programa donde comparte reportajes, fotografías, videos, igual nosotros, nuestros compañeros comparten sus redes sociales con algunas fotografías que tomamos en el set, ven el detrás, el antes y el después también y bueno, mandamos un saludo con toda la gente que ya sintoniza el programa a través del canal 071 y sobre todo los invito también a que sigan la página porque por medio de la página hacemos transmisiones en vivo en www.mbmtelevisión.com. Vamos del otro lado del estudio con Jesús y Aurora. Estamos de este lado del estudio, sobre todo porque estamos acompañados aquí del director Eric Díaz, quien es director del ISAEO. ¿Nos puedes comentar primero qué es el ISAEO para las personas que no saben? Muy buenos días a todos, al auditorio. Bien, el Instituto de Estudios Superiores en Artes Cínicas de Oaxaca es una universidad que tiene cuatro años de trayectoria aquí en la ciudad de Oaxaca, orgullosamente somos oaxaqueños quienes hemos iniciado un proyecto académico universitario relacionado con ofrecer programas de estudio en el campo de la licenciatura de lo que es danza folclórica, danza contemporánea y teatro. Ahorita somos dentro del marco de las 88 universidades en el estado, la primera en ofrecer este tipo de programas de licenciatura y ojalá pues se sumen más universidades en el estado para apoyar a jóvenes que tienen esta inquietud y que desafortunadamente pues tienen que emigrar a otro estado para poder estudiar algún tipo de carrera relacionada con el campo de las artes. Eric, hoy traes una invitación para el público, cuéntame de qué se trata. Así es, mire, con mucho gusto, la universidad desde el año pasado ha empezado a hacer actividades artísticas bueno, el motivo de hoy, agradecer precisamente el espacio, es para hacerle la invitación a la audiencia tanto de aquí de la zona conurbada como la gente que nos pueda escuchar o ver a través de este canal es que la universidad va a organizar su segundo festival del Día Internacional de la Danza 2017 esto tenemos programado una serie de actividades a partir del día 7, 8 y 9 de abril es decir, mañana vamos a iniciar vamos a iniciar con lo que es una calenda donde están apoyando lo que es la compañía diferentes compañías de aquí del estado, grupos folclóricos vamos a partir de la Alameda de León para llegar a la plazuela de la Casa de la Cultura el día 8, sábado 8 y 9 tenemos a partir de las 10 de la mañana a 1 lo que son conferencias y talleres traemos personas del campo de las artes de lo que es la Escuela Nacional de Danza Folclórica para impartir lo que son conferencias y clases magistrales y por la tarde nos acompañan compañías estatales para dar a conocer proyectos escénicos también relacionados con el folclor y el contemporáneo todo esto de lo que es conferencias y talleres se va a realizar en el Teatro Zonal Nº 21 de San Juan Chapultepec esto es un trabajo coordinado que estamos haciendo con la autoridad de esta agencia municipal y con el Comité de Arte y Cultura también de esta localidad ¿Qué es lo que van a poder tener en este festival? ¿Qué es lo que la gente puede ver? En el caso de las conferencias viene un maestro para hablar sobre temas de educación inclusiva para personas que necesitan hacer este, o bueno, les gusta el arte o quieren trabajar el arte pero por algún motivo tienen alguna discapacidad, es un maestro muy bueno él viene de la Escuela Nacional de Danza en el caso de los talleres, son talleres abiertos al público para aquel que quiera probar un poco de lo que se hace, por ejemplo, en danza contemporánea en ballet, pues también está abierto y por la tarde, por los proyectos escénicos, son directamente relacionados con ver espectáculos ya con un montaje y toda esta parte relacionada por un proyecto escénico Qué bueno que se hagan este tipo de eventos, sobre todo porque el día 29 de abril, si no me equivoco es el Día Internacional de la Danza, entonces es importante que se abran espacios y como tú estás diciendo, estos lugares donde las personas puedan tener un primer acercamiento hacia diferentes tipos de danzas que son los que tú abarcas con la universidad pero pues muchísimas gracias por venirnos a hacer esta invitación y pues estén al pendiente también de la programación que la van a estar compartiendo en las redes sociales de la escuela Así es, no, a ustedes al contrario, muchísimas gracias por el espacio somos una universidad, vuelvo a reiterar, oaxaqueña nuestra dirección es calle Melchorocampo 1017 muy cerca de acá del Zócalo de la ciudad y pues estamos abiertos y esperando a jóvenes que quieran acercarse con nosotros a estudiar este tipo de carreras, pues nuestras fuerzas de la universidad están abiertas Pues muchísimas gracias Muchísimas gracias Eric Es momento de ir a una pausa, pero enseguida regresamos No, vamos a antes ¿A dónde? No quieras estaparte Vamos a ver esta cápsula de Globos y Fiestas Miguel porque tenemos las manualidades que hizo Aurora en esta ocasión Vamos a verla Miguel Fiestas presenta Vean nomás este fondo que tenemos y es que muchas veces en las fiestas infantiles no sabemos qué centro de mesa poner que sea fácil, práctico y muy sencillo de poder elaborar Por eso hoy nos encontramos en Globos y Fiestas Miguel donde la maestra Mari nos va a enseñar cómo hacer un sencillo y fácil y práctico centro de mesa Maestra por favor cuéntenos cuáles son los materiales que vamos a ocupar para hacer este centro de mesa Miren, vamos a necesitar la macetita, el ladrillo foam, los globos, el papel de china, el curry, el diurex Y estoy viendo que el papel de china tiene diferentes estampados, diferentes formas ¿De qué colores podemos encontrar? De todos los colores De todos los colores que ustedes necesiten para sus fiestas Lo bueno es que aquí en Globos y Fiestas Miguel podemos encontrar absolutamente todo ¿Qué es lo primero que se tiene que hacer? Primero vamos a tomar la macetita Ok Y le vamos a introducir el ladrillo foam ¿Tiene algún frente o es como sea? Sí, tiene que quedar que se le quede bien puesto acá De acuerdo Vamos a empezar a ponerle el globo Cualquier tipo de globo Cualquier tipo de globo Pues vamos a empezar a ponerle este Estoy viendo que usted ya se adelantó un poquito Y por ejemplo, estos globos están adornados de esta forma Aquí tengo un furlip Esto se llama furlip y lo ponemos de esta manera Le ponemos un poquito de billes Ok Y lo ponemos acá Y solamente Vamos girando Y vamos girando ¿Sí? No se tiene que pegar nada Solamente hasta la parte de arriba Solamente la primera parte y el final Ok Sí Y también podemos ir combinando los colores ahí ¿No? Exacto, podemos ir combinando los colores de acuerdo al personaje O de acuerdo a la ocasión que ustedes necesiten Y ahorita que estamos hablando de colores maestra Aquí en Globos y Fiestas Miguel Se puede que Quizá yo no soy tan experta en combinar colores Venga y le digo ¿Sabe qué? Quisiera una fiesta en color rosa Ustedes nos pueden hacer la sugerencia Claro De con qué combinarlo Claro Acá en Globos y Fiestas Miguel Le podemos asesorar en todo lo que necesiten Le podemos dar asesorías gratuitas Ok De algún dulcero De alguna decoración De lo que necesiten para su evento Eso es muy bueno Porque luego una anda perdida por la vida Y bueno Ahora que ya tenemos estos globos ¿Cómo se van a empezar a acomodar? Este vamos a empezar a acomodar acá Ok Y le introducimos al que es del personaje principal Ok, hasta arriba Hasta arriba Después Le vamos a empezar a poner Las combinaciones de los globos Ok Estos se los vamos a poner por aquí Estos van alrededor Estos lo agarramos un pedacito de este De este portaglobo Y de allá le vamos a cortar un pedacito Ok maestra Entonces ya tenemos un cuadradito Que es como una cuarta parte Exacto Es una cuarta parte De papel de china que tenemos ¿Qué hacemos? Allá lo ponemos y lo empezamos a doblar No exactamente a la mitad No tienen que ver que es así No, se tienen que ver los piquitos Ok De allá le ponemos a doblar otra vez Hacia el mismo sentido Hacia el mismo sentido Como un triangulito se va a hacer Exactamente Ok Y le ponemos a doblar Y queda el triángulo Ok Le damos un pequeño pellizquito En la parte de abajo En la parte de abajo Ok Hacemos tres Agarramos ahora así Los pedacitos de papel De portaglobo Que los cortamos en pequeños pedacitos Ok De ahí Le ponemos un Como si fuera su tallo Exacto Ok Le vamos a poner un pedacito Y con un pedacito de lirix Lo pegamos Y así hacemos varios pedacitos Y lo ponemos de esta manera Le vamos clavando Ok Así haciendo las combinaciones Uno y uno Uno y uno Ok Ahora sí puede usted A ver aquí Miren En globos y cristal millón Siempre tenemos una gran variedad de dulces Ok Con las que contamos Tenemos bombones Tenemos dulces a granel Tenemos paletas Paletas grandes Para que también miren Poniéndole A ver Pongo en medio Una paleta en medio Sí Y así fue como nos quedó Nuestro centro de mesa Es bastante práctico Bastante sencillo Y se ve muy bonito Pues muchísimas gracias maestra Yo me estaba enterando Que usted es experta Dando cursos Y quisiera saber Si cualquier persona Puede tomar este curso Si yo soy una persona Que tengo mi fiesta De Peppa Pig Vengo Compro todo el material Y usted me puede enseñar directamente Nosotros la asesoramos De manera gratuita Le damos la asesoría Y le Explicamos a la persona Que es lo que necesita Para su fiesta Para que luzca mejor su fiesta Pues perfecto Muchísimas gracias maestra Ella es la encargada Y la maestra oficial De estos centros de mesa De acá De globos y fiestas Miguel Muchas gracias Es amor por hacer Y continuamos con más En de buenas Miguel Fiestas Presentó Padrísima esta manualidad Que presenta globos y fiestas Miguel Y aparte puedes encontrar Ahí globos padrísimos Yo tuve un evento De un baby shower Y fui a consumir Este A comprar todos los globos Y la verdad es que Encontré unos globos padrísimos Y fueron la sensación De la fiesta Y qué tal los precios Maritza Súper bien Fíjate que la verdad es que Me llevé como unos 10 globos Padrísimos de cigüeña Incluso muchísimo en el baby Y sabes también Y Aurora Que es interesante Que es una sola tienda Y encuentras todo lo que necesitas Para la fiesta Entonces ya no tienes que andar Como comprando aquí algo Y luego vienes a la otra tienda Y como que andas En todos los lugares Y con un montón de bolsas Y bueno pues Es más costoso eso Que comprar Incluso ya venden hasta dulces ¿No? Sí, dulces Está súper padre Pues este tenía dulces Lo importante también Es que tienen una atención personalizada Entonces si una va Y de repente no sabe Pues qué globo combina O cómo puede ser un centro de mesa Así como a mí me estaban asesorando Igualito las pueden asesorar a ustedes Así que vayan Pregunten No tengan miedo Ellos están para servirte Y sobre todo porque tienen muchísimas ideas Se andan perdidas por la vida Exacto Se andan perdidas por la vida Como yo En cuestión de manualidades Y de centros de mesa Para fiestas infantiles Pues vayan ahí Hay todo Así Todo el material El diures El masking O sea todo Los colores Los colores La pintura Las tijeras El papel de china Un sinfín de material Ahí lo van a poder encontrar Entonces no hay pretexto De que me faltaba el globo No, ahí está Absolutamente No, y te quedó muy padre Aparte La verdad es que la maestra Lo terminó La verdad es que yo lo hice todo Es que tú no viste Se quedó lindo La maestra le deshizo El que yo hice Y lo hizo más bonito Ella fue la que le dio el toque El detalle Por eso acérquense con ellos Porque ellos son los expertos En estos de los adornos Bueno, pues ahí están Para que ustedes estén Al pendiente Todos los martes Y jueves tenemos manualidades Aquí en De Buenas Para que de pronto Si ustedes quieren Algún consejo Sobre alguna fiesta O sea, si de pronto Van a tener un baby shower Como decía Marisa Y quisieran algo especial Para esa fecha Podemos nosotros preguntar A nuestros amigos De manualidades Miguel Y hacemos algo especial Para ese día Como un tema, ¿no? Y ya lo podemos montar todo Ahora que viene el 10 de mayo El día del niño El día del niño Yo creo que hay que buscar Pintacaritas, ¿no? Para el día del niño A veces Sí, nos pintaría súper Pues chicos Ha llegado el momento De ir a un corte comercial Pero enseguida regresamos Con más información Aquí en este programa De Buenas Así es, Aurora Y para que ya no estés tan perdida Nos vamos a un corte comercial Pero no te despegues Porque Jesús se fue a visitar Uno de los lugares Más emblemáticos de Oaxaca ¿Quieres saber De qué sitio estamos hablando? Pues en un rato más Lo vas a saber Recuerda utilizar el hashtag 5 años contigo Es...